¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? En el vídeo de hoy, como os está gustando tanto el rollo este de los banners, de los bullet journal, de decorar la agenda y todas esas cosas, os traigo divisores. Y si os preguntáis, como yo al principio de los tiempos, ¿para qué sirven los divisores? Son geniales cuando estáis haciendo un bullet journal o una lista y queréis hacerlas independientes y poner varias listas en las mismas páginas y dividirlo de alguna manera que sea un poquito chula y divertida para que no quede ahí un pegotazo o una raya y en fin. Y ya no me entretengo más, vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Alí! En el capítulo de dibujar de hoy vamos a aprender 10 divisores y la mayoría van a empezar como este, con una línea recta y el primero va a ser una flechita que solo tenemos que hacer la punta y añadirle unas plumitas en la parte de atrás. Para darle un toque un poquito más especial, yo le he añadido un banderín y ahí podéis poner, por ejemplo, el número del tema que estáis viendo o lo que queráis. La idea es que los divisores sean muy sencillos porque generalmente tenemos prisa para empezar a escribir lo que va después. Así que en este, por ejemplo, simplemente he hecho una línea recta y he añadido unas lagrimitas con forma de hoja en las puntas. Como veis, es una idea muy sencilla y podéis escribir encima de la línea recta, así que también os sirve para título. Pero si ese no es vuestro caso y no queréis escribir sobre el divisor, podéis, por ejemplo, dibujar burbujitas o círculos dentro que le da un aspecto más divertido y acorta la distancia visualmente. Una idea genial es hacer una línea recta y si vais con prisa dibujar directamente con rotulador sobre ella. Aquí he hecho una flechita. Si por el contrario vais bien de tiempo, esta es vuestra idea. Vamos a hacer una flecha, pero en el interior de la misma vamos a poner la fecha. Por ejemplo, yo estoy poniendo la de mi cumpleaños y estoy escribiendo solo las tres primeras letras del día de la semana. El mes lo estoy escribiendo con cursiva y luego con una letrita así un poco más especial he puesto el número. Por último añadimos los detalles como la punta y las plumas de la parte de atrás y si os apetece podéis rellenar las partes gruesas de las letras para darle más personalidad. Me encanta este diseño y creo que es perfecto para dividir un diario, una libreta de clase, un bullet journal, cualquier agenda, es genial. En este diseño vamos a hacer dos líneas rectas paralelas y en las de arriba vamos a terminarlas con unos circulitos hacia arriba y las de abajo con unos circulitos hacia abajo. Añadimos por último unos piquitos en el centro para darle un poco más de movimiento y listo. Definitivamente este es tu diseño si tienes prisa o una lista vertical. Simplemente garabatea con un poquito de estilo y tienes un separador precioso. Más o menos siguiendo la misma idea he hecho el siguiente pero en horizontal. Lo terminamos con una punta y es una flecha muy guay que no se tarda nada en hacer, queda muy divertida. También por supuesto podemos hacer un montón de circulitos y para hacerlo más interesante podemos hacerlo más grande en el centro y más pequeño hacia el exterior y colorear solo algunos de ellos. Los tres siguientes diseños funcionan más o menos igual. Hacemos una línea con lápiz y trazamos un patrón que se repite por encima directamente con rotulador. Ya sean línea 45 grados, pequeña S o patrones de raya punto, raya punto. Son clásicos pero quedan muy chulos. Y por seguir con la temática los tres siguientes van a ser vegetales. Hacemos una línea, trazamos como lagrimitas de dos en dos y tenemos un divisor de laurel muy chulo. Para la siguiente hacemos una línea que sea un poco curva y vamos añadiendole hojitas pequeñas donde más nos guste. Por supuesto si queréis podéis ponerle también florecitas. Y para el último vamos a ir alternando el primer diseño con una línea recta y un puntito al final. Es decir, hacemos dos lagrimitas, dos líneas rectas con un punto al final y así hasta rellenarlo todo y le da un aspecto más divertido. Las tres siguientes van a ser flechas. Y todas tienen lo mismo en común, una línea recta en el centro, una punta y unas plumas. Pero para que veáis diferentes diseños y que no todas tienen que ser iguales os voy a hacer tres modelos diferentes. Podéis alternar líneas rectas, puntas rellenas... Creo que esto se explica muy bien solo y las flechas me parecen perfectas como divisores y ahora están muy de moda con el estilo bojo. Para este hacemos unos circulitos, una línea recta y unos circulitos al final. Se tarda un segundo y queda bastante elegante. Y me guardo este que es uno de los más vistosos para el final. Dibujamos un montón de estrellitas, unas más arriba y otras más abajo y las conectamos con puntitos. Es como una especie de constelación o galaxia, no sé, pero me gusta mucho. Y estos son nuestros 20 divisores de hoy. Hoy he hecho más porque os estaba gustando mucho la sección y quería daros las gracias por todo el apoyo que le estáis dando. Y ya, esas son las ideas para los divisores de vuestras páginas. Espero que os haya gustado un montón y me regaléis un dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo enorme! ¡Chau! ¡Qué gusto!